Hola deportistas, soy Inma Enrique, os doy la bienvenida a mi canal de deportes, salud y madrimón y hoy os traigo una rutina con cinco ejercicios para tonificar piernas y glúteos. Bueno, comenzamos. Los primeros ejercicios nos vamos a colocar de lado y vamos a estirar la pierna de arriba, la de abajo la flexionamos, el hombro aquí tienes que prestar atención a que no encojas aquí, que no esté en esa posición porque te harías daño en el hombro y en el cuello, te harías una punta esposa, empujando hacia arriba, separando tu cuello del hombro, esta zona muy apretada, que no se hunda, así no estaríamos bien, aquí recto, a tome fuerte, a la línea recta con tu cuello y columna. Bien, y ahora vamos a elevar y vamos a bajar la cadera y elevarla, estamos trabajando glúteos y la parte lateral, se nos da muchísimo, bajar y subir, siempre presta atención al cuello, vamos a hacer diez repeticiones, damos, cinco, seis, la zona muy fuerte, cambiaríamos al otro lado, hacemos el mismo ejercicio, volvemos y vamos a recordar la percepción del hombro, y estiro y arriba. Bueno, muy bien. De cada ejercicio vamos a hacer dos a tres series o hasta cuatro, según te encuentres, descansando un poquito entre cada ejercicio. Vamos a hacer dos a tres series cada uno. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Muy bien, ya hemos hecho el primero con los dos lados, el segundo es la misma posición, solo que aquí me mantengo y estoy trabajando otra vez la misma zona, toda la cintura también la trabajo y el hombro, y ahora vamos a mover la pierna de arriba, ¿vale? Puedes hacerlo con apoyo y así te das más estabilidad, puedes hacerlo aquí o aquí, con el brazo aquí para equilibrarte un poco, ¿vale? Entonces el movimiento de arriba es llevar la pierna hacia delante, ponemos el pie en flex para activar también el cuádrice, y hacia atrás apretamos glúteos, pero sin arrear la zona lumbar, ¿vale? Cuando lleves hacia atrás, no hagas ese gesto hacia atrás. Bueno, pues comenzamos. Diez, ¿vale? Venga, adelante. Aquí muy fuerte. Se quedan poquitas. Muy bien. Bueno, pues cambiamos. Vamos. Vamos a recordar, flexión de pierna, hombro, cuerpo en línea, brazo aquí para equilibrar y el pie en flexión. Y detrás. Ánimo que quedan solo dos más. Y bueno, muy bien. Bueno, vamos a por los ejercicios. Estos los hacemos ya tumbados boca arriba. Muy sencillo el primer ejercicio. Elevamos la cadera, mantenemos el abdomen muy fuerte, bien apretada toda esta zona. Y ahora la pierna la estiramos. Si el pie lo pones en flexión, mucho mejor para activar el cuádrice. Y ahora manteniendo las dos rodillas a la misma altura, vamos a bajar y a subir, ¿vale? Es decir, que no hagas ahí, no, la pierna, ahí en esa línea con tu cuerpo, ahí a la altura de la rodilla, bajas y subes diez veces. Intenta elevar mucho. Tres. En el glúteos. Bueno, eso va muy bien para la zona posterior. Vamos a hacerlo con la otra pierna, exhala cuando elevas, aprieta bien, bueno, muy bien, descansamos un poco porque el siguiente ejercicio es muy parecido, desde la misma posición elevamos, mantenemos firme, ahí arriba, que no se nos baje la cadera, mantengo arriba fuerte y ahora hacemos círculos intentando que el cuerpo no se desestabilice, hacia fuera, mantén la cadera arriba, el atome es muy fuerte, quedan dos, muy bien, cambiamos de pierna, elevamos, mantenemos abdomen y el glute muy fuerte y círculos hacia fuera, uno más, muy bien, descansamos un poco y nos queda un ejercicio más, recuperamos un poquito, en este último ejercicio es muy bueno porque trabajan también muchas musculaturas estabilizadoras del cuerpo, tienes la cadera arriba y para estabilizar los abdominales tienen que apretar, tus brazos también y bueno, vámonos a por el último, en este último, trabajamos también en la parte de los aductores, glúteos, lateral y posterior, juntamos los pies, volvemos a elevar la cadera y la mantengo muy firme, las piernas las juntamos y separamos sin que baje la cadera, ¿vale? Bueno, cerramos, inhala y exhala, vamos a cerrar, mantengo fuerte, un abdomen muy fuerte también, seguimos, nos quedan ahora solamente dos, uno y dos, bueno, muy bien, pues esa es la rutina de hoy, ya sabéis que debes hacer otra serie más, que serían dos o tres, te invito a seguir otros ejercicios, otras rutinas que tengo en mi canal, te dejo unos enlaces para que puedas seguir entrenando glúteos, abdominales, brazos, etcétera, que es para que te pongas de forma, todas las semanas, todos los miércoles subo un vídeo, sígueme, suscríbete, dale a like, eso para saber yo que si te ha gustado, para saber los me gusta que hay y bueno, solamente darte las gracias por seguirme, dale también a la campanita de suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo y nos vemos la semana que viene, besitos y recuerda que el deporte es salud.